Que te vas a ir, pues vete Muchas gracias Y que no te las recibieron? No Usted Brian, denme un consejo Que le gusta a ella Como hermano que es Que le gusta a ella, para que yo la pueda conquistar Machos Machos Ah, pero en alguna cosa Tengo que conquistar Mi pregunta es La vi no quiso porque mujer con mujer No se puede Como que no? Para toda la solución Mi pregunta Mi pregunta Mi pregunta mía Se quedó neutro Estoy pensando vos Mi pregunta mía es Como Como haces el amor Mujer con mujer? Con el gallito Este que tengo aquí Si Se me estira Se me pone así grandecito Y con eso ya voy el amor Con el kikiriki O sea que tienen gallo O sea que tienen gallo Si Las que son molestianas Tienen más grande el gallito Y las que no Más chiquito Ah Pero cada Cuantos O ya lo tienen fijo O cada efecto de luna O como es el rollo? No te estoy diciendo Que esta tierno la luna Pues no entendes Es tierno Mira como esta ella Mira ahí ve Mira cuate Revisale A ver A ver si ese gallo te pica vos Mira pues Cuando has hecho el amor con la china No te dice volte y te metes el gallito No? No siente porque se queda durmiendo Ah Ah Corazón del otro día Más ni estuvo ligado Ah Ay 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 No lo sentiste Cuate No fue la niña chiquita Lo sintió Cuate Ay desde cuando Yo me tuve que ir a baña Cuando me di pa mi buco Porque tengo eso Te jodieron cuate Ah Para la madre Y yo en el sueño Yo decía que me decían cosquillas Si ven No Ese era mi gallo Yo pensé que era un chancún No Más que estén casando Vamos recochino Es raro ¿Por qué es raro? Ah Tal cuate está raro Está raro Está raro porque Dame cuate Hoy dame vos Voy a probar Mi madre Este si se está pelando Hasta ahí no? Choca El famoso chaca Que puta chaca Que puta chaca El famoso sigue viendo Me va Pues si hombre Yo como sea Yo quiero conquistar a Vivi Vos cuate Pero si ya no lo vuelvas a hacer Porque yo si no No le hago a eso A la cara De repente cuate Se estas volteando Pero mira Ya estaba volteado Veo Con razón China El sábado que pasó Me dijiste Voltearse pero te dormí Y yo bien Y yo me volteé Y acababa Le echó sus piernas Mira Yo no sabía Pero aquí está algo raro Este Abraham Abraham Quiero probarle Así le ponen A la cara A la cara A la cara ¿Se entiende? Ajá Están trastornando Cuatro Tomó para cuerpo Va Vos hombre Esto está malo señor Esto está perro Esto está perro Y que podemos hacer Ahí nosotros Perro Perro ¿Qué está pasando aquí? Uy Porque la solución La solución es la que yo te pregunto De que Es un gran desgraciado Mira que anda todo Mi piso 1300 1300 Miguel Vete Para hacerte caso Es que si le hace Miren como él usa lentes Y le dice Se pone lentes claros Porque no mira Y lentes de compacto Usa Por eso Pero transparente Pues Yo viro que cada vez Cuando mira luego Acá si que es poquito Yo por eso Yo Él me pagó Cuando él me pagó A mi hijo Ya no fui Yo le reclame un video Puedo decirle la vergüenza No le conoces la vergüenza Y a mi nomás me pagó Y ya no fui otro día Yo ya no fui Te pague A mi cierto dedo Porque mirá Y ahí te alcanza para una letra de la moto Vos que te pague A la china No le pagó todos los días Tampoco A la china Los que él quiso pagar Pues unos 12 o 13 Y le dijo Ya no más Yo voy a entrar al club También va a entrar al club Yo voy a entrar al club Entonces ¿Por qué? De los estafados Porque ya entró ahí Ya me estoy por pelearía Para trabajar Ya O sea que vos también Si Le presté un dinero ¿Pero para cuánto tiempo? Pues este para 15 días Y pero ¿Ya pasaron 15 días? No, es que no le había dado fecha Entonces Este Como lo hice Hice un video Entonces También la gente Que no me va a pagar Entonces Le pregunté ¿Cuántos días? Me dijo que 15 días De la fecha que se lo di O de la hora que estábamos hablando Entonces me dijo que De la hora que estábamos hablando Prácticamente va a ser como 25 días Por todo Porque hace 10 días Se lo había dado Y eso Ayer hablé con él Entonces dijo que De ayer para adelante 15 días Pero YouTube pagan estos días Ajá, supuestamente Son estos días El 22 No, el 22 No, el 22 Cada 22 del mes Bueno Pues sí Ya saben que con el gato Pero ahí ya es problema del gato Sí, ya es problema del gato Es cierto Tengo una lágrima Usted ya no sé qué va a hacer Usted ya no sé qué va a hacer Mi pregunta es esa ¿Usted ha estado con una mujer así? ¿Usted conoce? Pues la verdad no Yo creo que yo Yo me pongo una Este En el mismo Este De la vívida Porque cuando uno no le gusta a otras mujeres De más Le den lo que le den a uno No lo van a convencer Porque uno ya está definido Qué es lo que le gusta ¿Usted no tiene gallitos? Yo así gallitos Como el que dice la china ¿No? Solo gallos clandos De lo normal De mujeres Colocha Puedes a este lado Disculpa Solo lo normal De mujeres tengo yo Así como el que dice la china ¿No? Y se para chile Sí Ajá Pero se para cuando Cuando no está caliente O sea como Que te activa así como un hombre Pues no tiene huevito No No, solo es el El pirichito El pirichito Como ver el del pato Así chiquitito El pato Un gran chorizo No pero Así como el del bebé Así como el del chiquito Bebé Colocha ¿Usted si ha escuchado de eso? Sí He escuchado Pero nunca he probado Una mujer así Ni me dan ganas ¿Sí? ¿Y vos has visto así mujeres Con gallitos? Yo no Yo me quedo asombrado Una vez Por lo que dice la china Sí Yo solo he escuchado también Que si he tenido amigas lesbianas Va que dicen que Para hacer el amor Pues Les toca aquí un caramás Es la que es hombre Es hombre digamos Va pero es mujer va Pero se la lleva que es hombre Y la otra es la mujer O sea que la china es hombre ahorita Y es que se van a tortear A tortear les dicen que se les sube encima Y hacen Se meten el deducho O sea que hagamos la china es el hombre Ah la verdad Ya Allá te voy a aventar Mira Y puede parecer que la china es el hombre entonces Por eso busca a la vida y como mujer Pero mira cuate entonces no quiere decir que no son suficiente para la china Sí porque incluso yo No porque mucho me engaña Y ya no Yo le pregunté a alguien así Y me dijo ¿Cómo enamorarías a la china? No estás huyendo porque está No pero por ejemplo pues No vas a hacerle un Un guitarre No vas a hacerle un Un guitarre No vas a hacerle el chino No vas No vas Yo entonces No vas a hacerle así hablando como hombre Así hablando formal Así hablando formal No vas a hacerle la china desde la baby no Que le voy a dar algo Que lo haga el chino Se espiró el chino El chino que lo haga como que estuviera enamorando a la colocha Pero solo es una Como se llama el chino chotazo Raya Que le haga el chino a la colocha ¿Cómo lo enamorías? Nada más ¿Te enamorarías? Ajá Hablas bien Ah pues sí Fíjate yo en ese Le diría Fíjate Colocheta Este mire le traigo este Es a la china no a la colocha No pero si yo Es a la china Ah es que no quiere con la china No pues porque sabe que Si como que ella ya cuando esté durmiendo yo pongámosle con ella Me va a decir Volte Está fregado ¿Por qué? Volte Está fregado Pues a la vuelta Nada le va a pasar Si no dice la china que así es Pues no le va a pasar nada ¿Y como me va a gustar a mi si yo soy hombre? No hombre No hombre El cuate dice que por donde se levantó Si Si Yo mire el cuate que así te puso Ay yo quiero probarte Para la madre Bochina Así como vos Encuentras casacas ¿Cuántas mujeres te has echado? Pero mira para acá ¿Ven chino? Porque miren pues muchachas le voy a decir algo La china una vez contó su secreto pero ya no va a ser secreto Nosotros lo revelamos nosotros Dice que ella si ya hizo el amor ¿Si o no? ¿Si o no? Si queda aquí allá De que lo hizo lo hizo Ella ya hizo el amor Ustedes oyeron Pero con una mujer Ajá Con una mujer ya hizo el amor Ajá Con una mujer ya hizo el amor Abre solo una vez Lo dice ¿Pero te gustó o no te gustó? ¿Pero quién era la mujer ahí? ¿Vos eras la mujer? No ¿No? No ¿Vos eres el nombre? ¿Vos eres el nombre? Ajá ¿Se la muda? Ajá Ajá Eso sí es cierto La cazaperro señores Ese está jodido vos Estaba mona ¿Y desde cuantos años descubriste que tenías gallito? Peludo ¿Cómo te diste cuenta? Ya de grande te va a decir Como huele a cuento quemado Si como están quemando vacuna ¿Cuánto estaba en este momento que se trataron dos cuentas? No ya estaba Ah cuando pasó eso Yo estaba más pequeña Ajá O sea que ya hace rato Te pegan a la luna Si pues No es de ahorita Ajá Pero te gustan los hombres y te gustan las mujeres a la vez entonces Ajá Las cosas pero yo ahorita ya no Ya estoy decepcionada a los hombres Ahorita son las mujeres Pero como se llama esa relación o ese invento Eso no es invento ¿Cómo se llama? Yo solo sé que ¿Cómo se llama? Lesbiana 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 A los cabezales se le llaman transversal A aquellos que usan aquella gran palacona Palanca Transversal El motor Tienen un LV10 Un transversal Un Un No el transversal es la caja Ah la caja Porque se llama transversal Ajá Por las velocidades que tiene El LV10 es el motor Sí Sí el LV10 Sí el motor Sí el motor Vaya La cosa que O sea que la caja transversal es aquella que tiene poder para meter los cambios y ¿me entiendes? Sí el motor Si gasta a uno lo sé que yo comienza a otra Si así Y ahí bajas el rachis Cabal hay otra ahí Y nos acaba de meter velocidades Cabal Sigue Sigue Ya 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 Ya